El informe Ciro es un informe de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia publicado por Meat and Livestock Australia y proporciona una estimación actualizada de las emisiones que se le pueden atribuir a la producción y al procesamiento de carne de origen vacuno, de ovejas y de cabras. Según ese inventario ha habido una baja, una reducción de gases de efecto invernadero en 2021. Esta reducción se debió principalmente a los cambios introducidos en el uso de la tierra, dijo la directora del proyecto Carbono Neutral 2030, Julia White. Las bajas tasas de tala y los mayores volúmenes de rebrote han contribuido a una mayor reserva de carbono en la tierra, asociada con la gestión ganadera, lo que ha debilitado la posición colectiva del sector de tallo white. En 2017, hay que recordar que la industria australiana de la carne roja se comprometió a lograr la neutralidad de carbono para 2030, para 2030 y nosotros no tenemos que perder de vista que el mundo en breve va a empezar a exigir esto.